¿Cómo se tratan los historiadores que cuando Benjamín Franklin salía de la Casa de la Independencia, una mujer confundida en la muchedumbre le preguntó, ¿qué tenemos, qué hemos hecho, una república o una monarquía? Y el prócer norteamericano le contestó, una república. Lo fundamental, lo importante es cómo conservarla. Señor presidente, le agradezco a usted la gentil invitación y quiero expresar al pueblo norteamericano, a esta gran democracia del norte, mi admiración y mi simpatía porque por dos siglos han sabido conservar la república, han sabido fortalecer la democracia interna y han sabido proyectarse a través de todo el mundo como baluarte inconmovible de la libertad, la justicia y la democracia. Lo dijo el doctor Roberto Suazo Córdoba durante una visita a Washington, atrás de él, ahí lo acompaña el expresidente, también fallecido, Ronald Reagan, quien gobernó del 81 al 89 a la potencia norteamericana. médico y cirujano, el doctor Suazo Córdoba fue el primer presidente constitucional de la república en el marco de la Carta Magna de 1982, ascendiendo, reiteramos, enero 27, dejando el poder la misma fecha en 1986. Después de gobiernos de fuerza, el hombre, nacido en La Paz a los 55 años por el Partido Liberal en el Estadio Nacional, juró como mandatario. Hijo de Julián Suazo y Matilde Córdoba, se graduó en Guatemala, ejerciendo por más de 20 años y saltó a la política cuando en 1957 fue elegido diputado por su departamento a la Asamblea Nacional Constituyente, manteniendo su representación de 1958 al 63 y 65 al 71 del siglo pasado. Antes de la caída del presidente José Ramón Villeda Morales, iba en la fórmula como designado con Modesto Rodas Alvarado, que se perfilaba como sucesor de aquel nacido en Octepeque, defenestrado en 1963. Muerto Rodas Alvarado, en 1979 se convirtió en el coordinador de su organización política. En el 80, el general Policarpo Paz García era jefe de Estado, pero la presión de los Estados Unidos obligó, en la lucha anticomunista, junto al protagonismo de los tradicionales liberal y nacional, a programar elecciones. Diez años de gobiernos militares, pasaron a una constituyente, del cual Guaso Córdoba fue titular, ya en camino a la presidencia, que ganaría holgadamente, al nacionalista Ricardo Zúñiga Agustinus, con 53% del voto popular. La carga más pesada, durante su gestión, fue la presencia de tropas contrarrevolucionarias, al fresco régimen sandinista, que mediante las armas derrocó, Anastasio Somoza de Valle, en 1979. Los rebeldes de derecha, con apoyo de Washington, sentaron en territorio hondureño, una base militar, el Aguacate, sector oriental del país, desde donde incursionaban a Nicaragua, en una guerrilla frágil, ante un sandirismo consolidado, apoyado por Cuba, de Fidel Castro. Domesticamente, Tuazo Córdoba tenía que lidiar, con el extinto general, Gustavo Álvarez Martínez, un radical de derecha, tentado a bajar del poder, al gobernante, electo democráticamente, pero rechazado, por el gobierno de Ronald Reagan, de los Estados Unidos. Sereno y tranquilo, una de sus frases favoritas, murió el doctor, Roberto Suazo Córdoba. Por cierto, tres días atrás, nos encontramos con Julián Suazo, y preguntamos, por la salud, del doctor, y optimista, precisamente me dijo, que tenía turno, para cuidar a su padre. Tres días después, ha fallecido. Recordamos al doctor Suazo, y cuento una anécdota, rápidamente para concluir, en dos ocasiones, le acompañamos a Washington, incluida esa visita, estábamos presentes, y los periodistas, fogosos, y hasta rigiosos, si vale el término, me disculpan, para viajar, pues era un placer, estar de alguna manera, cerca del poder, y darse el raide, pero nos molestaba, que solo agarraba, para la paz, los fines de semana, era seguro, y le tenía un pánico, a los aviones, al final de cuentas, el doctor Suazo, cumplió, su periodo, de cuatro años, como presidente, constitucional, de la república, pati, abogado, Miraflo, con permiso, realmente, gracias a nuestro compañero, Roy Arthur Leynor, mire, a mí me gusta la historia, la mayoría de jóvenes, hoy, no conoce la historia, de Honduras, vi un programa, que le hacían preguntas, a los jóvenes, de expresidentes, de héroes, de la patria, no sabían, y que bonito es, que un día voy a hacer un programa, de verdad, de la historia de Honduras, porque muchos de nosotros, andamos tirando flores, a personas que si ustedes se dieran cuenta, la historia, como los condenan, pero ahora los han hecho ídolos, y realmente da pena, comentaba aquí con mis compañeros, historiadores como Felipe Martínez, como Poli Callejas, una escuela, gracias Dios, porque realmente, me enorgullezco, saber que personas como ellos, nos enseñaron a nosotros, en relaciones exteriores, se sentaban con nosotros, nos contaban, realmente la historia de Honduras, también el licenciado Ricardo Flores, gracias, 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 gracias realmente, porque fueron una escuela, en la que aprendí, le enseñaban a uno a trabajar, ahí se trabaja, ahí no andan, no, hoy es sábado, hoy es domingo, hoy son las cuatro de la tarde, no, a veces nos íbamos, igual que Pablo aquí, muchas veces nos tocó irnos, ir a dormir, media hora, la verdad, y,